En este momento muy bien porque hemos podido hacer realidad una solicitud que nos hizo la Comisión Directiva del Sanco que era tener un aire acondicionado para el área de laboratorios y un caloventor para otras salas así que bueno, creo que es la de enfermería o de niños, lo cual colabora enormemente con el funcionamiento de la institución a la que nosotros apoyamos a través de beneficios que hacemos en la comunidad. O sea que esto es posible no por la sociedad de beneficencia sino por todos los sancarlinos que se han asociado y por todos aquellos que compraron el bingo de San Justino y también esta institución tiene un predio que se ha alquilado para uso de particulares y por el cual se percibe un alquiler todos los meses y lo que asegura un ingreso para posibilitar estos aportes. Bien, en esta oportunidad fue el Split y el caloventor. Imagino que ya están trabajando y han hecho en realidad también otras entregas anteriores a esta. Sí, antes de esto se les entregó tela para sábanas y tela para toallas. ¿A futuro ya hay planificado alguna otra entrega, alguna otra compra? Ya estamos ahorrando para cuando surja algún pedido y una necesidad o cuando nos encontremos con un monto que nos permita adquirir algún bien ahí ya estaremos consultando con la institución a ver qué es lo que se necesita. Hoy, bueno, todo lo que se había recaudado se utilizó en esto. Sí, todavía tenemos ahorros porque en su momento la sociedad de beneficencia se hacía cargo de una vieja deuda que había en la época que todavía este zanco no era provincial y que había algunos empleados que estaban a cargo de la sociedad de beneficencia y que en la actualidad ya se terminó de pagar la deuda.